Yo creo que nunca en ninguna circunstancia ha sido más importante de las fechas que hablamos para el rescate de la libertad en Venezuela, que le pongamos atención al tema de la justicia internacional, porque el tema de la justicia internacional es al final implacable, demorada, todo lo que se quiera, compleja, porque evidentemente es una justicia no local. Nosotros estamos acostumbrados durante muchos años en Venezuela, incluso antes de la tiranía, a que los procesos jurídicos son rápidos. En el caso de la justicia internacional son duros, pesados y complejos. Nunca he sido exageradamente optimista sobre nuestras posibilidades en esta materia, pero en los últimos meses sí me ha entrado, se ha ido consolidando mi expectativa de que realmente estamos en una instancia en la cual el apoyo de la comunidad, o sea, de nuestra sociedad, a los esfuerzos que realiza el fiscal Karim Khan, y que en el fondo realizan las personas como Tamara Suhú, que siguen presentando y documentando casos que afectan la cadena de mando, es muy importante. Cuando yo estaba en las Naciones Unidas creamos la Corte Penal Internacional, luego el Tribunal Penal Internacional. Fíjense lo demorado que es el proceso, que en las Naciones Unidas durante 45 años estuve discutiendo la creación de la Corte Penal Internacional, 45 años. ¿Y por qué tanto tiempo? Porque a los gobiernos no les gusta la justicia internacional, porque saben que al final puede ser implacable y puede acabar procesándolo a ellos mismos. Esto es lo que el tirano Maduro no se ha dado cuenta todavía, o recién comienza a percibir las implicaciones que tiene ser objeto de una investigación formal ya de la Corte Penal Internacional. La salida en Venezuela puede ser de distintos géneros, nadie sabrá cómo es, pero yo apuesto a que esta es una salida fundamental que la comunidad internacional aplaudiría porque tendría el respaldo justamente de ser hecho por una instancia de esa naturaleza. Los esfuerzos que se hagan en Venezuela, repito, son importantes. El fiscal debe saber y debe en general pensar que la sociedad entera global venezolana está ansiosa de justicia, como siempre dije yo cuando llegué al caso de Chávez Alaya, que no era un problema de venganza ni de retaliación, sino que era un problema de justicia. Justicia que aspiran a tener los venezolanos. Justicia que aspiramos todos los que solamente pensamos que el rescate de la libertad es lo único fundamental y lo único que nos motiva.